Estamos el día de hoy viviendo emociones. El día de ayer vivimos un programa memorable en la cocina más famosa de México, MasterChef. Y tenemos a la Bebeshita, quien tuvo una salida muy emotiva. La verdad, no nos esperábamos que salieras así. Creo que ni tú lo creías. Vamos a ver cómo fue, ¿te parece? No, no. Está bien. Cocineras, atención. Bebeshita, Laura, entre ustedes dos, está la eliminada del día de hoy. Por favor, pasen adelante. Llevas tu corona, Chef. Eres tu bebeshita. Cocinera, subo errores en los dos platos. Y creo que hay mucho que aprender. Y quien reprueba el examen y debe de abandonar la cocina de MasterChef para siempre es... Sinceramente, le fue peor a Laura. Siento que yo, pues no, me voy. Quien debe de abandonar la cocina es... Eres tu bebeshita. No, soy yo. No, no. Si había que decidir entre bebeshita y yo, pues me voy yo. Ella es una mujer que quiere aprender, que quiere estar. No es justo que me quede yo y se vaya ella. Conocimos tu lado sensible, bebeshita. Yo jamás te había visto así de sensible. Usualmente la bebeshita, pues, cocinaba cosas exquisitas, ¿no? Sí, claro, como tú. Yo debo confesar algo. Bebeshita, la verdad es que me caías mal. ¿Te caías? Sí, la verdad es que me caías mal. Pero la cocina de verdad es que dejó ver algo diferente de ti. Y ahora te amo, bebeshita. Bebeshita, te amo. Te estoy diciendo que la cocina... La cocina cambió. Un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo. Abrazo. Y yo creo que mucha gente pensaba lo mismo. Que le caía mal a mucha gente. A mucha gente yo creo que le caías mal. Y es la realidad, bebeshita. No te habíamos conocido en esta parte. Y debo de reconocer que me cambió la perspectiva que tenía de ti. Y por eso ahora te doy un abrazo y un beso. Porque... Tú siempre me has caído bien. Gracias. Pero ahora ya me caes bien, bebeshita. Al menos, al menos. Conocimos otra parte de ti. Eres una princesa. Sí. No, pero creo que la verdad sorprendiste a muchos con tu cocina. Llegaste diciendo, no sé cocinar. Y de alguna u otra manera siempre sacabas un buen platillo. Y pues bueno, fue un momento muy emotivo. ¿Cómo te sentiste después de todo lo que viviste dentro de la cocina más famosa de México? Después de despedir a tus compañeros, que habías convivido mucho tiempo con ellos. ¿Fue difícil decirles adiós? Lo más triste es dejar al Aris solito. O sea, el Aris... Sin mí no puedes vivir, ¿verdad? Sin mí, sin ti... ¿Qué? Será una cosa rara. ¿Qué? Estoy nervioso, lo siento, estoy rojo. ¡Ay, chiquito! O sea, sí estoy triste, la verdad, pero pues así es la vida. Así es la vida. ¿Feliz de que hoy estoy aquí contigo? Quiero recordar algunos bellos momentos tuyos en la cocina de MasterChef Celebrity. Tus últimas palabras. Ya te pusiste rojo, ¿eh? Pues es que te pasas. A ver, para allá, para allá. ¿Tienes razón, Betty, en decir que MasterChef te cambió la vida? Porque sí me la cambió. Bendito Dios. De verdad que es un honor compartir, no sé, con Laura Zapata. Te admiro desde chiquita. Y de... Está bien. Está bien. Gracias, gracias. Y Pati, que es como, es como Pati, es mi mini mí. O sea, me veo mucho en Pati y yo en ti. Y Aris, vamos al gym juntos, ¿no? Llámame. ¿Qué sentiste en ese momento? Ay, te juro que fue como que no pensé que me iba a ir. Ni nosotros, ¿eh? Nadie. O sea, mi bebé Laura me decía, cuando ya se me abraza, me dice, ahorita vas y le das tu corona al chef. Y yo de que no, bebé, no. Pero ella ya quería irse, ya estaba segura de que se iba y pues no. Oye, te ganaste el corazón de Laura Zapata. De todos, igual del público. Yo sé, según yo. Yo me llevé bien con todos. O sea, creo que no hay nadie que me haya llevado mal. O sea, al principio como que sí, era como más de que pues no los conocía, no me conocían, tenían esa perspectiva de mí y así. Pero con el tiempo como que, ay, yo los quiero, los amo. O sea, los voy a extrañar. Mi bebé Pati es como era mi mamá, literal. ¿Qué descubriste en ti que no conocías de la bebesita en Masterchef? Yo soy súper hiperactiva, ¿no? O sea, yo soy así, hago mil cosas, hago cinco cosas a la vez y así en mi vida. Y en la cocina como que es, ok, tienes que coser, tienes que esperar, onda de reposo, tienes que hacerlo lento, con paciencia. O sea, entonces como que ya hasta me quiero tatuar una frase que me dejó más. A ver, dime. ¿Cuál, cuál? ¿Cuál, cuál? Es que es una exclusiva. O sea, la que yo decía siempre, nunca me escuchaste decir que todo fluye y nadie influye. ¿Y dónde te lo vas a tatuar? Nunca la había escuchado. ¿Dónde la vas a tatuar? ¿Dónde te tatuarías esa frase? No sé, tal vez me ponga Aris aquí. Ok. Oye, nenechita, después de esa salida telemotiva, yo quiero saber si Aristeo te llamó como le dijiste. ¿Sí le hablaste o no? Sí, sí me habla todas las noches. Yo le tengo que colgar a Aristeo, ya tengo que dormir, bye. Pero pues sí es medio acosador. Intenso. Intenso. Pero que, ¿cómo era? Que nada influya. Que todo fluya y que nadie influya. Que todo fluya y que nadie fluya. Ah, ya, entendí. Mira, me llevo algo bueno. ¡Cállate! ¿Cuál fue el momento más memorable de Masterchef? Pues estar ahí, o sea, cada día era algo nuevo para mí. Yo realmente no sé cocinar, pero bueno, más bien aprendí demasiado, ¿eh? No sabía. A lo mejor, sí sabes, ya. Ya sé, y ahora soy como una señora ama de casa que va a la parte de los utensilios. Le encontraste el amor a la cocina. Ya, quiero comprar. Oye, esos cuchos se ven padres, oye, eso no. Así. No, pero además siempre le ponías tu toca a los platillos, ¿no? Como en forma de corazón, el nombre albondillita. ¿En qué te inspirabas al hacer tus platillos? ¿Cuál era como tu fuente de inspiración principal? Pues es que es mi personalidad. O sea, realmente así soy. Era como, pues mira, este me salió de mí. Le voy a poner así mi personalidad ahí, plasmada. O sea, soy yo, yo misma yo, ¿no? La verdad es que ahorita veo y digo... Le hubiera puesto esto, le hubiera echado esto. ¿Se hubieras cambiado algo? ¿No te pasa? Que dices, no, macho, si estaba bien fácil, hubiera hecho esto. O sea, sí, digo, pero no, pues uno está en el estrés y no lo piensa. ¿Te quedaste con ganas de preparar algo? Que te hubiera enseñado tu mamá o tu abuelita. ¿Algún platillo en específico? ¿Algún platillo? ¿O no? ¿O ibas a lo...? Pues de aprender más. O sea, de aprender más. Realmente aprendía todos los días cosas nuevas. Y de aprender, pues uno nunca termina, ¿no? ¿Y si cocinas ya en tu casa o ya se te pasó? He tomado un break de la cocina, he tomado un break, pero sí me gusta. O sea, sí digo, ay, mira, esto le pondría a esto y... Oye, ¿que eres dueña de una taquería? Todavía la consejos. Tengo una taquería que en realidad la tuvimos que cerrar porque pues no tenía tiempo de así, pero ya estoy abriéndola otra vez y ahora ya digo... Pues ahí se invito a probar esos taquitos. Ahora digo, va a ser ese platillo, voy a poner esta taco bebeshita, el taco aris, o sea... ¡Ah, lo tienes que invitarle, mi abuelo! ¡Taco! Oye, bebeshita, es un privilegio. Ajá, y el taco aris, ¿qué va a llevar? ¿Cómo va a ser su inspiración? El taco aris va a llevar mucha piernita, va a llevar mucho chile. ¿Qué está pasando aquí? Hasta ahí, hasta ahí, bebeshita. ¿Qué está pasando aquí? Es muy temprano, bebeshita. Y bien doradito, bien doradito, ¿no? Mira, bebeshita, la semana pasada justo platicábamos con Tony sobre algo que fluía las emociones en la cocina de Masterchef y es que los cambios, la vida a todos los participantes. Sí, a mí me la cambió completamente. ¿Cuántas veces al reírse llora? ¡Garrí! ¡Garrí! Nadie en la alegre de la risa fíe. Porque los seres... ¡Porque los seres el dolor devoran! El alma llora cuando el rostro ríe. ¡Síguele! No señor, ahora se ch*** y continúa usted. Estoy diciendo un pedazo de una poesía, Garrí, que habla de mi vida y se mete a ti. ¡Aquí aprendemos a reír con llanto y también a llorar a carcajadas! ¡Bravo! ¡No me curo! Yo soy Garrí. Cambiadme la receta. De ese tipo de abusos me refiero. Cuando alguien tiene la palabra, es una grosería interrumpir. Es una grosería total. O cambiar un dulce por otro dulce. Eso es abuso. Y lo viví desde niño. Y tú eres un hipócrita porque yo te dije que si me cambiabas el dulce y me dijiste, haz lo que quieras. Y ahora te estás quejando públicamente. Dejamos de ser niño. De ser niño. De ser niño. MasterChef saca la verdadera identidad y muchas veces aquellos sentimientos que guardamos. ¿Cómo vivieron ese momento ustedes dos? Yo me asusté. Te juro que yo no sabía si era broma, si era juego, si era de verdad. O sea, no sabía cómo reaccionar. O sea, pobre Paquito, la verdad. Paco pensó que era juego. Paquito pensó que era juego. Es que conociendo a Tony y a como había sido Tony durante el programa y no te lo esperas. O sea, tú crees que está representando y tú crees que está metido en su papel. Y en el momento, al menos en lo personal, en el que lanzó las gafas y ahí como que dices tú... A ver, Tony nunca se enojaba. Él siempre estaba alegre. Entonces, ver a Tony en esta faceta que no conocían, pues como que sí te deja en shock. Sobre todo, no creo que Paco lo haya hecho a Drede, ¿sabes? O sea, se llevan muy bien. De hecho, él comentó, yo vi que se le estaba olvidando y por eso me quise meter. Él en buena onda. En buena onda. Por eso es que todavía le aplaudió y Tony se calentó más. Pero es que Tony estaba compartiendo algo muy profundo y quizá en ese momento le tocaron fibras que no era el momento. Es que también. Y no es justificar. Yo creo que a todos nos molesta eso, que nos corten la palabra. Y no es justificar, pero al igual que en Hexatlón, al igual que en Survivor, en Masterchef que ya estuvieron, en enamorándonos incluso, de repente estás tú metiéndote tanto en la emoción que cualquier cosa está susceptible a esas situaciones. Y más que en Masterchef, ya en días anteriores habían venido estimulándote emociones. Yo no lo justifico tanto, pero sí creo que puedo comprenderlo. Bebechita, y brevemente, ¿cuál fue tu momento más vulnerable en la competencia? Ay, pues yo creo que cuando mi Chepcito Herrera me dijo que estaba bien mal y me puse a llorar. Y bueno, durante el programa, Aristeo también tuvo algunos recuerdos de su infancia gracias a los dulces del reto. Vamos a verlo. ¿Aristeo, tú comes dulces? Sí. ¿De cuáles? La verdad sí me ha tocado comer de todos y, pues claro, mis abuelos siempre fueron los que más dulces me dieron. ¿Qué pasa, Aristeo? A ver, platícame. Pues nada, que... Mi abuelo falleció. Está lloviendo y tiene glorias ahí, es uno de sus dulces favoritos. Me decía, te tengo una misión y me mandaba a la tienda de comprar dulces. Entonces, pues ya. Te regalo mi gloria. Gracias. Tuve una infancia bonita por mis abuelos, por mis padres también, pero creo que más por mis abuelos fue fundamental el tener a mis abuelitos. Era muy bonito, la verdad. Masterchef te toca fibras bastante sensibles, bastante profundas y, pues, he pasado por situaciones... He pasado por situaciones en las que pierdes a personas que tú amas con todo tu corazón, que son tus ejemplos. Y, pues, uno tiene que estar fuerte. Mi abuelo materno, Sergio León Muñoz de Cote, falleció mientras yo estaba en grabaciones de Masterchef. No pude ir yo a Veracruz, estaba yo cumpliendo con el compromiso. Cuando mi abuelo Ernesto fallece también saliendo yo de Hexatlón justo un mes después. Pues, son personas que han influido en mí demasiado. Y, de repente, en encontrarte con situaciones como estas en las que un recuerdo y más los sabores, que son cosas que te recuerdan y que te transportan a los momentos, pues, no aguanté. O sea, me sentía yo triste. Hubo veces en las que usaba gafas. Una, no porque yo quisiera solo usar las gafas, sino porque el día que falleció mi abuelo yo me llevé mis gafas. Y no podía yo dejar de llorar. Es algo que lo compartí hasta después, ahí en Masterchef. Y la bebesita que me dio su gloria me alivió en ese momento, la verdad, porque mi abuelito paterno tenía diabetes, pero siempre me mandaba a comprar dulces. Escondidas. Y me decía, te tengo una misión. Y, además, en el programa tuve la oportunidad, ya más emotiva, más contenta, de conocer a Diego. Soy su fan. Me ayudó mucho. Nos hicimos grandes amigos. Estuvo ayudándome. Estuvo apoyándome. Estuvo dándome instrucciones. Hicimos un platillo especial para los chefs. Diego, a diferencia de a lo mejor la mayoría y el común denominador, no le gusta a los niños el brócoli, pero a Diego sí le gusta. Vamos a ver esto que Diego nos hizo. Aristeo, gran conexión ahí, ¿no? ¿Quién te acompaña hoy? Es que hemos estado hablando de cuando estudiamos juntos. Ah, sí. ¿Sabes? ¿Cómo se llama tu compañero de estudios? Le decimos Yeyo, pero se llama Diego. ¿Y ya conocías a tu súper cocinero? Tú. ¿De dónde? De Hexatlón. ¿Tú también quieres ser así como Aristeo? Sí. Sí. ¿Quién es mayor? Diego. Sí, obvio. ¿Quién cocina mejor? Diego. ¿Quién es más maduro? Diego. Yo vine a acompañarlo. En realidad era al revés. Sí sabes que es un superhéroe, ¿verdad? Sí. Sí sabes que puede volar. Sí. El otro día se aventó de allá y fue a dar allá, mira. Apenas acabo de cocinar con Aristeo, mi fan. Juan, viejo. Y aquí tenemos a Diegoito con nosotros. Bienvenido. Bienvenido. Aristeo, ¿te puedo dar un abrazo? Claro, hermano. Juan, viejo. ¿Eres fan de Aristeo? Sí. ¿Qué tanto? Mucho. ¿Del 1 al 10? 11. ¿Y qué sentías cuando lo veías en Hexatlón? Cuando lo veías, sentía emoción porque él siempre cuando ganaba se daba sus marometas. A mí me gusta aprender parkour como Aristeo. ¡Ay, guau! ¿Y te dio consejos muy bonitos cuando estaban en el Masterchef? Sí. ¿Qué te dijo que recuerdas? Me dijo que como estábamos grabando, estaba nervioso y él me dijo que no estaba nervioso porque si no, así no me va a salir la comida y por eso sí es cuando ya estuve feliz. No, lo disfruto. ¿Qué te gustó más, Diego, cuando estuviste ahí? ¿Qué fue lo que más te gustó? Estar contigo. Porque no te acuerdas de lo demás, ¿verdad? Oye, y lo del brócoli, no a todos los niños les gusta el brócoli y es muy sano. Es rico. Me aconsejé el... Que comiera brócoli. Oye, Diego, ¿y qué tal te fue en el mercado? ¿Encontraste todo? Sí. ¿Sí? Diego, después de haber visto a Aristeo en el Hexatlón y ahorita en Masterchef, ¿en dónde prefieres verlo? ¿Dónde te gustó más? En Masterchef. ¿En Masterchef? O sea, lo prefieres ya ver en la cocina. No es cierto, en el Hexatlón. En el Hexatlón. Bueno, en Masterchef porque estuviste con él y pudieron cocinar y todo y te vas a quedar con esa linda experiencia. Diego se rifó con las tortillas. Sí, vimos. Él la hizo, la masa y todo. Me decía, oye, fíjate de la carne que yo estoy haciendo. No le descuides. Fue un gran compañero en todo momento. Diego te la rifaste y además fuiste al súper, súper rápido. Y le hice un mapita ahí para que lograra encontrar las cosas y le entendió perfecto. Yo me iba a sentir mal si no le entendías porque mi letra no es tan bonita. Y mis dibujos tampoco. Oye, Diego, ¿y tú cocinas en casa con tu mamá? ¿Ya traías esa onda de la cocina? A veces. ¿A veces? Tú eres como el capitán, ¿eh? Yo veía que tú dirigías a Aristema y me pensé que fuera... Él fue el invitado. Ah, bien, invitado. Ya, dale tu lugar, ¿no? Que te lo cambie. Sí, me lo cambié. Me hablo hace rato para ver qué te traigo. No, qué bueno que estás aquí, Diego. Gracias. La verdad. Porque me emociona mucho porque Diego ya se va a volver figura y está aquí en la televisión de invitado. Oye, que sea parte de los Sky Brothers. Y va a ser parte de los Sky Brothers. Ahorita que viste la historia que compartió Aris de su abuelito, ¿cómo vas a valorar ahora a tu familia cuando tengas la oportunidad de cocinar, de compartir con ellos? Mucho amor. Mucho amor. Hay muchos abuelitos que están viendo ahorita. ¿Qué les dirías a todos los niños de cómo debemos de tratar a nuestros abuelitos? Con mucho amor y no tratarlos mal. Ah, exactamente. Es simple y contundente el mensaje. Con amor y no tratarlos mal. A pesar de que suene así, de verdad, va más allá de eso. Me siento contento, de verdad, porque ahorita estábamos conociendo el foro. Ah, sí. ¿Te quitan las luces? ¿Te gustan las luces? ¿Te gusta tu foro? Sí. Oye, pues gracias por estar con nosotros. De nada. Ha sido un regalo. Bebesita, tú unas palabras para todos los niños que tienen a sus abuelitos. Ay, pues yo quiero un bebesito. Nomás no tengo con quién. Cuando te vi. Ay, ay, ay. ¿Saliste yo? Me quedé callada porque yo pensaba que no ibas a salir y cuando saliste, mejor me fui. Ay, serio. También eras fan de la bebesita. Como bebesito. También eras fan de la bebesita. Sí. ¿Tú te sabes hacer marometas como Laris? No. Se lo va a aprender. Oye, ¿qué tanto les gusta la música? ¿Te gusta la música? ¿Te gusta bailar? Más o menos. Más o menos. Pues mi querida Sofi nos tiene a los invitados. Una sorpresa. Mi querido Rafita Sofi. Amigos, pues para que se note que hoy es sábado, que se sienta realmente el fin de semana, les tenemos un grupo increíble que se llama Déjà Vu, un grupo musical que hace música a lo largo de las décadas, de todo tipo de música para su gusto. Y pues bueno, les presento, no quiero dejar a nadie afuera, al grupo de Déjà Vu. Exactamente, mi Sofi, ahí están. Oigan, y les quiero comentar que tienen un reto muy importante, el hacer 130 canciones en dos horas, por supuesto, llevándonos a los 70, 80 y 90. Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues encantados de estar aquí, muy contentos de ya por fin poder estrenar nuestro show próximamente, que vamos a tener unas presentaciones. Y como bien lo decías, pues esto es una experiencia donde lo que queremos es que recuerden todas esas épocas de todo mundo, porque es un show que está hecho para todas las edades. Exactamente, pueden ir tu papá, tu abuelito, tu hermano y todo el mundo se van a divertir. Excelente. Porque vamos marcando como la evolución de la música a través del tiempo. Me encanta saberlo. Además, Sofi, nos trae sorpresas. Así es, nos trae sorpresas. Sí. ¿Nos quieren decir sus redes sociales? Es arroba Déjà Vu Retro Show y vamos a estarnos presentando el 22 de octubre en Bandari y el 28 de octubre en el Foro 360. Así que los esperamos por ahí, aparte les tenemos regalitos a todos los que están viendo Venga la Alegría. Sí, eso te iba a decir, en estos momentos, bueno, hasta yo quiero ir a verlos después de un año tan difícil de pandemia. ¿Qué regalos nos tienen para nuestro público? Bueno, pues tenemos cinco boletos dobles para las... ¡Guau! No sé cómo va a ser la dinámica, pero tenemos... Ahí te va, ahí te va, son cinco boletos dobles. Lo único que tienen que hacer es mandarnos hashtag VLA contigo a través de nuestro Twitter. Las primeras cinco personas se van directamente a ver Déjà Vu, este musical que está increíble. Así que, por favor, mándanos sus mensajes en este momento, los estamos leyendo y ahí van a ser los regalitos. Sí, también les quería decir que igual aquí estamos menos de la mitad de lo que somos en el show, somos 25 personas en escena. Es una producción espectacular, vestuarios, pantallas, efectos especiales. De verdad es como toda una experiencia. No nada más son las 130 canciones que decías, sino también toda la experiencia de recordar aquellas épocas, vamos a recordar juguetes, lugares, ¿qué le pedías a los Reyes Magos? ¡Ay, qué increíble! Es como volver a tus mejores épocas. Pues miren, los dejamos para disfrutar con ustedes. Recuerden no mandarnos ese comentario VLA contigo para ver Déjà Vu y bueno, el escenario es suyo. Venga. Venga, gracias. Gracias. Buenas noches, bienvenidos, hijos del rock and roll. Nos saludan los aliados de la noche. Bienvenidos al concierto, gracias por estar aquí. Venga, vuestro impulso los hará seres eléctricos. Ayúdanos a construir, hoy el rock and roll se hace para ti. Ayúdanos a construir, hoy el rock and roll se hace para ti. De los hijos del rock and roll. Bienvenidos. Bienvenidos. No me piensas, no me mires, no me no me, no me mires, no me, no me mires, no me mires, déjalo ya. Yo no me he puesto al maquillar, jejeje, y mi aspeta esternos demasiado vulgar, para que te pueda buscar. No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya. Yo no me he peinado a la mota, tata, y tengo una imagen demasiado normal, para que te pueda buscar. ¡Ah! Sombra aquí, sombra allá, maquillate, maquillate Un espejo de cristal y mírate, y mírate Sombra aquí, sombra allá, maquillate, maquillate Un espejo de cristal y mírate, y mírate, mírate, y mírate ¡Vamos! 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 Oh, 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 oh Corre despisa que el mundo no deja de girar sin descansar Los días se van y nunca regresarán eternos cuentos y final Vive el instante que es lo más importante, mañana siempre lo tendrán Es el presente y tu amigo el futuro, lo que tienes que lograr Vive el momento y sobre tu espacio, haz que la vida se bañe al espacio Aunque su gente esté pasado, piense y construye lo que has deseado Aja, 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 el, 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 el Ha, o, ha, o, ha, o, ha ¡Uh! Regresamos con mucho más de Venga la Alegría y el día de hoy llegó el momento del circuito El reloj loco De este lado tenemos al equipo amarillo conformado por Gaby, Mati, Sophie mi querido Kevin y Olguita Y de este lado el equipo verde El equipo verde En honor a Diego Sí, Diego, brócoli Chicos, pongan mucha atención Esto consiste, van a tener que saltar estos dos cotonetes que tenemos de distintas maneras puede ser salto de tigre puede ser salto hexatlónico como usted guste no importa si se caen lo importante es el que recoja más pelotas y los lleve esta canasta, gana ¿Están listos? ¡Listos! Necesitamos un integrante de cada equipo al frente, por favor Mati Álvarez y Aristeo Cázares Mi querida Mati, algunas palabras, por favor, antes de empezar Yo soy Cícero Cázares Y... I'll be back ¿Están listos? Que empiece a correr, por favor, el reloj Loco, pongan posiciones Listos en casa, hagan sus apuestas Vamos a entrar, mi querido Aris ¿Están listos? Mati y Aristeo ¡Ahora! Vemos a un Aristeo completamente Enfocado En tomar pelotas Mati encontró una buena manera de guardar pelotas Nadie dijo que no se podía ¿Ya están listos los siguientes dos? ¡Cambio! Aristeo Cázares Caminando hacia las canastas Mati Álvarez Ahora tenemos a un Kevin Que está desafiando la gravedad Cintia Que lo está haciendo muy bien ¡Tremenda caída de Kevin! ¡Cambio! ¡Venga Kevin, venga! Podemos ver que Olga está entrando al reloj Loco Vemos que Alana le está echando todas las ganas Todo el corazón Pero la manecilla que le está alcanzando Olga está aplicando la técnica de Mati Que están guardando las pelotas Dentro del traje ¡Cambio! Hasta que salgan del reloj Hasta que salgan del reloj Ahora tenemos a Gaby Gaby contra Rafa Podemos ver que las manecillas giran a una velocidad cada vez más rápido Eso del salto de tigre no aplica en este juego ¡Rafa! ¡Rafa! ¡Lleva a la delantera! ¡Gaby! ¡Caída! ¡Colosal! ¡Gaby corre! Recuerden que ellos tienen que conservar las pelotas dentro de su cuerpo ¡El que más pelotas gana! ¡Cambio! 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 Ahora tenemos nuevamente a Mati Álvarez Hasta que no quede la última pelota termina el juego La bebechita con un estilo particular Lo está haciendo muy bien Mati Álvarez Estamos viendo que aplica la técnica y todos han querido seguir la misma técnica que aplicó Mati Álvarez al principio La bebechita está teniendo problemas con los cotonetes La bebechita se quiere agachar ¡Esta es la final! ¡Esta es la final! ¡Esta es la final! ¡Agarren las últimas pelotas que puedan! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Cambio! 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 ¡Venga Aristeo! ¡Aristeo y Kevin! ¡Les vamos a dar una última oportunidad! ¡Saltando los cotonetes! ¡De esta manera muy! ¡Con mucha habilidad! ¡Aristeo recibe un golpe fuerte en la cabeza! ¡Podemos ver que el reloj está girando cada vez más rápido! ¡Qué habilidad de dos gladiadores que han estado! ¡En las tierras del Hexatlón! ¡Aristeo! ¡Ja, ja! ¡Recogiendo las últimas pelotas! ¡Quedan solamente tres pelotas en el reloj loco! ¡Vamos a ver quién va a ganar! ¡Todavía queda una pelota! ¡Queda una pelota! ¡Oigan! ¡Esto está muy reñido! ¡La última! ¡¿Quién la va a tomar?! ¡Es Kevin! ¡Tiene que salir! ¡Se tiene que parar! ¡Y tiene que salir! ¡Llevarlas a la canasta! ¡Y vamos a definir qué equipo es el que va a ganar! ¡Pero Kevin! ¡Saltando de una manera exageradamente bien! ¡Una caída! ¡Termina el juego! ¡Un aplauso! ¡Sí! ¡Oigan! ¿Quién creen que ganó? ¿Quién creen que ganó? Yo creo que los amarillos porque siempre ganamos los amarillos. Es que creo que... ¡Vamos a contar las pelotas! ¡Perfecto! ¡Vamos con las verdes! ¿Me ayudas mi querida Sin? ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡4! ¡5! ¡6! ¡7! ¡8 9! ¡12! ¡14! ¡Aquí tenemos al Interventora Aristeo! ¡Está contando! ¡escuchas bien! ¡20, 21, 22, 23, 24! ¡28! ¡29, ¡31,32,33! ¿Quién va a ganar? ¡Aristeo está muy concentrado! $1,2, cable, $1,2, $1... 54 pelotas vamos del otro lado 1 2 3 4 5 54 4 36 38 40 42 44 46 48 49 vamos a ver oigan sí señor sí señor oigan me encanta oigan les quiero platicar tenemos los colores de la bandera de brasil nos fuimos a conocer uno de los museos más importantes en sao paulo brasil el museo del fútbol no saben qué emoción vamos a ver aquí se juega uno de los mejores fútbol es que podemos ver estamos nada más y nada menos que en el museo del fútbol la tierra de uno de los más grandes pelé el día de hoy nos encontramos en el corazón de uno de los países más futboleros que existen estamos en sao paulo brasil en el museo del fútbol ubicado en el estadio municipal donde se jugó el cuarto mundial te imaginas un museo dentro de un estadio de fútbol donde pelé siendo apenas un niño se inspiró para llegar a ser uno de los mejores jugadores de todos los tiempos fue en 1950 en este estadio donde brasil disputó la final contra uruguay para suerte de pelé brasil ese año pierde 2-1 en contra de uruguay pelé se acerca al papá y le dice yo algún día voy a ser campeón del mundo todavía se puede sentir la adrenalina al bajar por uno de los túneles que tiene acceso directo a la cancha del estadio municipal años después no solamente sería campeón de distintas copas sino albergaría uno de los museos más importantes del mundo con su mismo nombre el museo de pelé esta es una maqueta del estadio donde estamos es el estadio municipal que fue construido especialmente para el mundial de 1950 aquí en la tierra carioca en este museo podemos disfrutar de diferentes pabellones estaciones que conmemoran lo mejor de cada década la década de los noventas de los ochentas de los setentas de los treintas y como brasil ha impactado de manera positiva a través del fútbol en el museo tienes la oportunidad de tirar un penalti contra alguien que parece de carne y hueso podemos disfrutar los balones conmemorativos de distintos mundiales también una sala que está dividida en décadas y lo más relevante la sala de los holograma sin duda es una de mis favoritas pareciera que las leyendas del fútbol flotarán en el aire todavía en brasil es tanta la pasión por el fútbol que se puede jugar con un limón con un coco con una cabeza de una muñeca vieja o con lo que te encuentres en el camino quien diría que de una situación triste dolorosa y vergonzosa pelé tomaría eso para recargar fuerzas para tomarlo como inspiración y llegar a ser uno de los más grandes así como pelé cada uno de nosotros estamos llamados a vivir una vida de leyenda una bolsa de botana y un refresco fueron la última cena de belma barfield una mujer resentida con su familia y que durante cuatro años mató a seis personas su manera de actuar era silenciosa y las víctimas nunca sospecharon que poco a poco les arrebataba la vida esta es la historia de la abuela del corredor de la muerte envenenó a seis personas durante 1934 y 1978 entre sus víctimas están su esposo su prometido y su madre se llamaba melva barfield y es mejor conocida como la abuela del corredor de la muerte nació en 1932 en la zona rural de carolina del sur en una familia de escasos recursos su infancia fue un caos era víctima de un padre abusivo además creció resentida con su madre quien no impedía las agresiones a los 17 años escapó de su casa con tomás burke con quien tuvo dos hijos los problemas comenzaron burke se volvió alcohólico y belma comenzó una fuerte adicción a los sedantes la pareja tenía serios problemas y después de una discusión belma junto con sus hijos abandonaron a tomás al regresar encontraron el hogar incendiado cobró el dinero del seguro de la casa y en 1970 se casó con jiggins barfield un año después murió de un supuesto ataque al corazón dejando a belma viuda de nuevo a pesar del resentimiento mantenía contacto con su madre y se hizo cargo de ella pero comenzó a mostrar problemas de salud crónicos como diarrea náuseas y vómito problemas que le ocasionaron la muerte para los vecinos belma era una mujer educada y amable aunque era señalada debido a sus pérdidas barfield comenzó a trabajar como enfermera cuidando adultos mayores sus víctimas fueron dolly edwards y johnny henry quienes antes de morir experimentaron los mismos síntomas que ocasionaron la muerte de su madre diarrea náuseas y vómito belma tuvo una relación con uno de los familiares de dolly estuart taylor el miedo a ser descubierta ocasionó que los envenenará poco a poco utilizaba veneno de ratas para mezclarlo en sus vidas y murió en 1978 los últimos 10 años fueron una pesadilla en drogas de no saber en dónde estabas o qué estabas haciendo tras una autopsia del cuerpo de taylor se encontró que su muerte había sido causada por envenenamiento así que belma fue detenida las autoridades exhumaron los cuerpos de su madre y de su prometido llegan barfield y encontraron más restos de esta sustancia en 1978 fue encontrada culpable y sentenciada a muerte durante su estancia en la prisión estatal de raleigh belma se convirtió en una devota cristiana y se dedicó a cuidar a los presos enfermos sé que todos han pasado por mucho dolor lo siento y quiero agradecer a todos los que me han estado apoyando estos seis años estas fueron las últimas palabras de belma barfield que el 2 de noviembre de 1984 se convirtió en la primera mujer ejecutada por inyección letal en la zona de los espectáculos no se le gusta el chisme no se le gusta alerta chisme alerta chisme alerta chisme ay no 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 dios mío agarren déjenme platicarles que para el cual dance no hay edad y fíjense que eso lo dice maría león nos comparte que le enseña acrobacias al tú a su papá de 67 años y don jose manuel está encantado de vivir esta experiencia y de aprender nuevas rutinas con la ayuda de su hija vamos a ver qué nos dice qué divertido bendito tuvo el padre de maría león josé manuel de jesús león apareció en una foto agarrando uno será que él también quiere aprender a hacer pol dance como su hija no pero mira no tomo clases ni de pol ni de baile ni de nada pero si tú le pones a una cumbia la baila si tú le pones un africano lo baila hasta ballet o sea mi papá es mi papá es discobol personificado ya mucha gente me dice ay maría tú en el tubo que va a pensar tu familia mis papás son las personas más apoyadoras del mundo y que mi papá tiene una admiración por lo que yo hago en el pol y me apoya y me quiere y me motiva él fue el que me motivó por primero a hacer la h o sea gracias a ellos he aprendido a hacer esta mujer libre y aventurera y a sentirme orgullosa de todo lo que soy arriba o abajo del tubo maría león siente un enorme orgullo por su padre y no le da pena nada y creo que por eso también él como un empezó como un campesino trabajando en el campo hoy en día tiene una maestría tiene una especialidad ha escrito libros tiene más de este 7 mil ahijados ha apadrinado este siete generaciones de cada seis meses entonces estoy muy orgullosa de él imagínate si mi papá es eso yo no tengo ninguna excusa en la vida la cantante se suba el tubo y es una artista ya muy reconocida en méxico aún así tiene los pies sobre la tierra antepona a su familia ante cualquier cosa justo porque también una parte importante para mí ha sido darle más tiempo a mi familia porque siempre he sido adicta al trabajo y todo el tiempo estoy ideando cosas y creando cosas pero también lo que me ha dejado esta pandemia es dedicarle más tiempo a mis papás y eso es lo que estoy tratando de hacer por lo menos una vez al mes llevármelo a algún lugar chiquito a gusto tranquilo para estar con ellos para disfrutarlos maría león se presentará en el teatro metropolita en el próximo 15 de enero yo soy rené gómez y que venga la alegría en fin de semana oigan qué bonita es maría león la verdad que tiene un cuerpo bien bien formadito y que simpático que su papá también quiere aprender un poco de ella oye con esa maestra yo creo que cualquiera se puede hacer experto del pole dance o de lo que sea está bárbara pero fue muy muy criticada y fíjense que también por sus fans en las redes sociales porque estaba practicando este tipo de deporte porque se puede hacer deporte también yo lo hacía y es muy difícil no es cualquier cosa o sea esta parte de las piernas se te ponen completamente moradas en el momento en que lo agarras pues obviamente con la pierna empiezas a marcarte muy rápida la fuerza lo está haciendo muy bien que te valga lo que te digan a ti maria león estás preciosa un cuerpazo eres talentosa y qué padre que tus papás y yo creo que como todos nuestros papás nos siguen apoyando en todo lo que hagamos así que un aplauso para ti oye y sabes que que maría venga también para acá darnos unas clases de pole dance me apunto me apunto ahí está el reto maría ya está el reto ya está la invitación exacto qué les parece si ahora hablamos de fonseca que está triste por la salud de domiciente fernández como todos nosotros por supuesto y espera su pronta recuperación y opinó sobre el boicot de su compatriota jay balvin en el grame latino vamos a escuchar los grame latino fonseca se declaró triste por la salud de don vicente fernández quien cumplió dos meses en terapia intensiva en un hospital de guadalajara triste porque de verdad que lo admiro pero profundamente se me dio pues un sueño de conocer a un vicente porque para mí él ha sido pues un referente por más de que su música o su género no sea el que yo lo que yo hago pues una persona tan arraigada sus raíces y qué significa tanto para su país y para la cultura latina en general el cantautor colombiano mantiene una amistad con alejandro fernández le hubiera gustado grabar un tema con el charro de buen titán y espera que don vicente se recupere pronto tuve la oportunidad de conocer a don vicente en tequila con alejandro en lanzamiento de un álbum del donde yo escribí una canción pues de verdad que todas mis bendiciones y buena onda para para su familia para que para que lo sigan acompañando y para que él sienta pues ese apoyo en colombia te juro que me acuerdo que había épocas donde don vicente mejor dicho iba era era el único artista que de verdad le daba la vuelta entera al país en estadios sobre el boicot de su compatriota jay balvin a los grammy latino y su pugna con residente fonseca apoya la opinión de pepe guilar es decir el mayor premio que puede haber es la aceptación del público si yo no creo que uno tenga que hacer música pensando en reconocimiento si yo nunca lo he hecho y creo que si uno lo hace es un error y es evidente sentarse uno va a hacer una canción y decir bueno cómo hago para ganar un grammy con esta canción yo creo que ya si empiezas así no te vas a ganar un gran para mí más allá de opinar de lo que dice valvin o lo que dice residente mi opinión personal es a mí sí me parece bien que los que los grammys pues cada año como que entiendan lo que está pasando en el movimiento digamos musical latinoamericano fonseca estrena la canción 2005 y se hizo acompañar por sus colegas gracia y cali y el dandy este tema es un homenaje al éxito internacional de mando flores yo soy mariana carrones y que venga la alegría fin de semana hola amigos de venga la alegría yo soy gaby ramírez y me encuentro en el salón de exhibición del ajolote un animal en peligro de extinción quieres conocerlo acompáñenme buenas hay alguien en casa se puede vamos jesús cómo estás cae muy bien para que te vean que no seas penoso cómo estás jesús qué bueno oye les estaba platicando a mis amigos de venga la alegría el animal ajolote verdad que se encuentra en peligro extinción cuéntanos un poquito porque a mí me decían que aquí en xochimilco pues obviamente en todo el lago estaban muchísimos ajolotes y ya no hay o sea se extinguieron o qué pasó exacto de hecho bueno el ajolote es una especie que de manera natural se encontraba en abundancia que los canales de xochimilco lamentablemente pues el deterioro del ecosistema ha generado que hoy en día esta especie se encuentre ya casi en peligro de extinción el ajolote en un principio era una especie comestible la gente consumía mucho la carne del ajolote como si fuera la de un pescado como tal la carne del ajolote es muy similar al pescado y en la antigüedad pues básicamente el ajolote era una especie que se consumía mucho oye te voy a ser sincero yo no conocía el ajolote y mucha gente yo sé que no está viendo que tampoco lo conoce cuáles son los cuidados tú que te dedicas a esto por ejemplo aquí estamos viendo varios acoló que dice mira está arriba que lo está haciendo es de que le está haciendo vacate cochina necesitan una dieta completamente variada pueden ser organismos como peces lombrices en ocasiones larvas que se pueden encontrar en los precisamente los canales o en ocasiones se les puede adicionar alimentos por ejemplo como grillos y cómo se aparean así como estaba así arriba no mucha gente supone a veces no tenemos a veces esas dudas y de saber lo que sucede es que el macho al notar estos cambios de temperatura en el agua lo que hace es empezar a liberar el esperma se llama espermato es como una cápsula transparente y libera varios espermas alrededor de la gravilla si la hembra está en condiciones y se siente atraída por el macho lo que va a hacer es localizar uno de los espermas también otra pregunta que tengo así rápido antes de que se me olvide porque se me olvide para que estas antenitas que para que se le llaman agallas son filamentos que de igual manera que los arcos branquiales les sirven para poder respirar debajo del agua son especies completamente dóciles son inofensivas no representan como tal un riesgo para las personas no puedo tocar los ajolotes como mencionaba son anfibios aparte de respirar por las branquias también respiran a través de poros y a través de pulmones bueno ya me respondiste que no que todo lo que me dijo es uno uno rotundo así que ya sabe no toque los ajolotes por favor lavese las manos porque don jesús se va a enojar muchas gracias jesús muchísimas gracias a todos saludos a todos mis amigos de venga la alegría ajolote con esa cara de ajolote aquí estamos con pamela valencia fundadora del museo del ajolote que nos va a platicar de la importancia de los ajolotes y cómo debemos cuidarlos pamela cómo estás hola bienvenida gracias un poquito que yo cuando hice esta nota la verdad me enamoré de los ajolotes pero mucha gente no sabemos los cuidados no sabemos qué son y todo eso tú cuéntanos despláyate claro que sí miren nosotros nos llamamos a xolotitlán y somos el museo del ajolote nos dedicamos básicamente a hacer cinco actividades la primera es educación ambiental justo para que la gente aprenda más de ellos la segunda es que hacemos recorridos bioculturales justo en la mano de nuestro amigo jesús con quien tuviste oportunidad de charlar la tercera es que tenemos una red médica porque hoy no se conoce mucho acerca de estos animales nuestra labor es difundir acerca de ellos la cuarta es que hacemos enlaces con artesanos y artistas que están interesados en difundir todo esto y la quinta es que estamos creando el museo del ajolote un lugar muy necesario para la ciudad resulta que nuestro país es tan mega diverso que nuestro increíble territorio tenemos 17 especies distintas de ajolotes sabían eso son estas que tenemos aquí la más conocida es el ambistoma mexicanum el que habitaba la cuenca del valle de méxico y ese cual es lo tenemos por acá este todos los que yo traigo aquí son ambistoma mexicanum las diferencias que ven entre ellos son la edad como pueden ver las coloraciones son distintas también pero el que habitaba realmente la cuenca es el color silvestre lo van a ver por aquí que es el más pardo el oscuro el oscuro exactamente las coloraciones más claras ya se dieron en cautiverio no pero la el objetivo de nosotros es difundir que el ajolote silvestre es el que tenemos que rescatar está en peligro de extinción así es la mayor parte de nuestras especies están en peligro de extinción por distintos motivos el ambistoma mexicanum básicamente por tres cosas han escuchado que vivimos encima de un lago sí sí claro bueno pues ellos habitaban en todo ese lago no en serio la mojarra se los acabó exactamente la mojarrita y cuál es la mejor forma de cuidarlos la mejor forma de cuidarlos es difundir la información nosotros hoy no recomendamos que la gente los tenga como mascotas no estamos todavía preparados como sociedad para tener animales silvestres que necesitan este tipo de cuidados en domicilio entonces difundiendo información yendo a xochimilco exactamente visitando este lugar tan hermoso que tenemos en el país oye pamela y aquí cuéntanos de estas cositas que tienes por acá yo quiero la mochila muy bonito claro mire pues estos productos son resultado del esfuerzo de creativos gente que tiene marcas dedicadas a salvar animales se te ve padrísima muy chula para para la raza y ese también nos comentaste que lo hace un artesano exactamente lo hace nuestro amigo rogelio del proyecto xolo xolos es una artesanía preciosa tienen un bajo costo y la manera ideal de tener ajolotes pues claro es en barro en mochilas no para que ustedes puedan tener una jolote ese tipo en su casa bueno ya saben todos en casa vamos a apoyar para en verdad cuidar a este animal que está en peligro de extinción no nos podemos tocar porque jesús me decía que no que si tienen que tener cuidado tienes que estar las manos limpias porque sus poritos se pueden infectar y todo eso porque está lleno de poritos toda la piel si exactamente al ser anfibios reciben nutrientes por medio del tegumento que es el equivalente a nuestra piel entonces si nosotros traemos gel antibacterial chile porque como buenos mexicanos verdad podemos transmitirle eso a ellos claro el museo donde se encuentra nos encontramos dentro del proyecto hectágono que se encuentra en prolongación 5 de mayo número 521 en segundo parque las águilas en la alcaldía álvaro bregón por el momento nos estamos preparando para recibirlos el 30 de octubre en un evento de día de muertos que vamos a tener sí me invitas muchísimas gracias oigan oigan pero antes de eso me contaron gaby que tuviste algún incidente nos quieres platicar lo mejor lo vamos a ver qué haces gaby Tiene bajadita para que lo agarran por acá. Sí. Nos quedamos sin fila. ¿Voy a manejar? No, o sea, sí, pero el cándar no. No, ¿nos vamos pa'l lago? Chale, 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 chale. Es que te voy a contar, Mati, lo que pasa es que grabamos toda la tarde y se quedó sin fila, pues, el carro donde veníamos todos y me dice el camarógrafo, oye, ¿ustedes manejar el estándar? Y yo, no, entonces púchale. Oye, Gaby, pero cada vez me sorprendes más. Eres a todo terreno, ya está empujando coche. Hay que hacer todo. O sea, que salimos como ese estándar de volada se prende. Pero bueno. Oigan, seguimos completamente en vivo, son las 12.55 minutos y es momento de clavar el diente. Y fíjate que me escapé del mercado de Jamaica donde venden unos guaraches riquísimos porque como todo mexicano, nos encanta. Acompáñenme a verlo. Familia, una de las típicas comidas mexicanas son los deliciosos guaraches. Aquí les voy a platicar su historia y su preparado. Vénganse conmigo. Familia, me encuentro con Ángel Suárez, quien es la tercera generación de este maravilloso lugar que es el guarache de Jamaica. Quiero preguntarle algo básico. ¿Alrededor de cuántos guaraches usted se ha comido en su vida? Imagínate, tengo 77 años, imagínate. Pues no sé, pero son muchos. Y quiero preguntarle una cosa importante. Sobre este lugar, ¿cuántos años tenía usted cuando este lugar se fundó? Cuando estuvimos en este lugar, porque mi abuela en paz descanse, inició en el Canal de la Viga, ¿eh? ¡Wow! Cuando las chalupas todavía pasaban. ¿En verdad? Sí, en 1932. ¡Wow! Ella empezó con dos comales muy pequeños. ¿Ok? En uno freía, en otro. Y así, así empezó a creer eso. Y mi abuela es la fundadora de los guaraches. Solo que hubieran guaraches en México, somos nosotros. Oiga, mi señor, pues vamos a ver todos los tipos de guaraches que tienen, porque seguramente han de tener hasta los más escondidos o hasta las combinaciones. ¿Por qué no? Oiga, y ahora me encuentro con Isabel, que lleva 16 años en este lugar, que es la matriz del guarache de Jamaica, por supuesto. Y yo quiero saber, querida Isabelita, ¿alrededor de cuántos manejas, cuántos sabores manejas aquí? 25 manejos, pero hay clientes que los hacen más. ¿Combinaciones y combinaciones? Combinaciones y combinaciones ellos hacen y pues se va agrandando. Pero 25 son nuestros platillos. Fíjate que han venido, hasta después de su boda, han venido a comer guarache. No me digas eso. Vino una novia con su vestido. Con su vestido. Ajá, todavía dices, wow. Pero explícale a la gente, ¿por qué el guarache? O sea, ¿por qué el nombre de guarache? Pues a lo mejor porque tiene la forma de un guarache. Entonces, por eso se le dio ese nombre. Perfecto. Y porque sí está algo grande. Excelente. O sea, ¿más o menos cuántos centímetros? 30 centímetros. Oye, ¿qué tal si me invitas a hacer uno? Claro que sí. ¿Sí? Te invito, pasemos a la cocina. Vamos a ver cómo se hace el guarache. Oye, Isabelita, ¿y para la gente que no come con tanto aceite, puede ser al puro comal? Ah, claro que sí. Tenemos uno que nosotros le llamamos light, que es queso panela asado con dos nopalitos cambray sin nada de grasa. Y ahora sí, familia, con este deleite de pupila, me llevo este guarache hasta el foro de Venga la Alegría. Ay, oigan, qué cosa más deliciosa. La verdad es que a todos nos encantan los guaraches. Y está con nosotros Cristian Suárez. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido a la dinastía de los guaraches aquí en México. ¿Todo bien? Todo bien. Mira, aquí tenemos una fila lista. Estamos listos. Para que todos agarren su guarache cada uno. Olguita. ¿Le vas a entrar o qué? Claro que sí. ¿Sí? Están deliciosos. Y veo que tienen frijolitos adentro de la masa y eso está riquísimo. Vean nada más. Oye, Cristian, a ver, cuéntame, ¿qué estamos preparando aquí exactamente? Porque allá hicimos unos, pero acabamos de hacer otros. Claro. Combinaciones de salsa y todo. Cuéntame. Así es. Mira, aquí estamos preparando guarachito con costilla, con pechuga, con fuitlacoche. ¡Qué rico! Pues también es un alimento ancestral, ¿no? Claro. Ya de muchos años. Y lo convertimos en un buen guisado. Vean qué cosa más deliciosa. ¿Qué otro ingrediente traes, amigo? También tenemos con queso, con crema. Ok. Con mole, el Doña Meche, que fue el nombre de la abuelita. Este, y pues para no olvidarnos nunca de ella, ¿no? Entonces es un platillo con mole y pollo deshebrado. 100% mexicano y que no puede faltar en los platillos. Por lo menos una vez a la semana, una vez al mes. Mira, muchas gracias, Sofía. ¿Cuál es el sábado? Quiero que vean. ¿Cómo ven mi Mati? ¿Eh? Deliciosos. 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 Mira, si quieren más, pese a la mesa, para que puedan sentarse a comerse este guarache que está exquisito. Aquí combinamos dos salsos, amigos. ¿Cuál es la más picosa? Sí, esta es un capechano. Ah. La roja, pues la roja es un poquito más picosa que la verde, pero las dos con un muy buen sabor y sazón de nuestro restaurante. Para buen mexicano, ¿no? Así es. Muy o poco picosa. Digamos que medio. Un picor medio. Ahí se va dando. Perfecto. Para todos los gustos. Estos guaraches están súper bien servidos. ¿Son para una persona, para dos personas? No, es para una persona. ¿Es individual la porción? Sí, sí, es individual. ¡Órale! Más o menos, la costilla es 200 gramos y en la roja también la porción es 180 gramos. Bueno, y hay comensales que hasta se piden tres guaraches en su costilla. ¡Qué! Increíble. ¡Qué rico! ¿Cuántos te comes hoy? Yo creo que dos. Ándale. Sí podría. Mira, si lo vemos en porción tlayuda, me podría comer dos. Me podría comer dos. ¡Qué rico! Mira nada más, qué cosa más deliciosa. Allá vemos la bebesita, que se lo está, se está comiendo la bebesita. Un guarache delicioso. ¿De qué es el tuyo? ¿De cochinita? ¿De cochinita? ¿No? Doña Meche. ¿De qué es el tuyo? Doña Meche, no. Pollo con mole. Pollo con mole, de Doña Meche. Para que lo lleves a la cocina. Exactamente. A ver, mi Cintia, ¿le damos el 10 o qué? La receta. Mi querida chef. Un 10. ¿Sí? La verdad es que está delicioso. Probé el de Huitlacoche. Me fascinó. ¡Ándale! ¿Cómo ves? Oye, mi Cristian, pues muchas gracias por estar con nosotros. La verdad es que es un placer que manjar este guarachicino a mi Cintia. Una delicia, una delicia. Pero vamos a oír a una nota en donde me siento contenta porque las mujeres somos guerreras y fuertes y podemos hacer lo que sea. Así es que me di a la tarea de ir a cambiar una llanta de un carro para darles un tutorial de cómo se hace y estén preparadas. Vamos a verlo. Si te ponchó una llanta y no sabes qué hacer, nunca más te va a volver a pasar porque aquí te vamos a enseñar cómo cambiarlo. Primero que nada, siempre desde tu casa hay que cerciorarnos de que nuestra llanta de refacción esté inflada. Importantísimo poner velocidad, lo vamos a poner en segunda. Freno de mano. Es importante poner esto para no tener ningún accidente y poder avisarle a los carros que vienen que se tienen que frenar. Entonces vamos a hacer esto y lo vamos a poner de 5 a 10 metros de distancia. Y lo primero que vamos a hacer va a ser aflojar nuestros birlos antes de meter el gato. Es importante que en este momento solamente vamos a aflojar los birlos, no los vamos a sacar completamente. Chicos, chicas, dejemos un poquito el glamour atrás y tenemos que aprender, ¿eh? Así es que a darle. No importa que sudemos, no importa que nos ensuciemos, pero es muy bonito saber hacer cosas tú misma. Recuerden que no es fuerza, es maña. Así es que todos podemos hacerlo. Si yo puedo, tú puedes. Hazlo tú mismo. A veces para sacar la llanta está pegada. Entonces, ¿qué hacemos? Empujamos. Sacamos. Mucho cuidado que no se machuque. Tomamos nuestra llanta de refacción. Nos apoyamos con la punta y vamos metiendo los birlos. Apretamos hasta donde nuestra mano pueda. Y de ahí empezamos. Uno por uno. Recuerden no apretar cuando la llanta está levantada porque si no se va a ir el carro. Entonces, solamente los ajustamos hasta donde tope y la fuerza la vamos a ejercer antes de que bajemos el carro. Ahora sí, vamos a bajar nuestro brazo y brazo. ¿Ya vieron qué fácil? ¿Qué brazo? Los brazos bien. Vamos a bajar así. Así. Una recomendación, sí hay que apretarlos bien, pero nunca de más porque aportamos la vida de nuestros libros. Entonces, ligeramente. Ahora vamos a colocar nuestro brazo. Apretamos estos libros de plástico que tienen de seguridad para que no se salgan en la cabeza. Dando una vez que lo haces, hasta ganas te van a dar de parar de ayudar algo. Recuerda, hazlo tú mismo y no te pierdas todos los tips que tenemos para ti. Vámonos. ¡Oigan! 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 Yo siempre he pensado que la vida es mucho mejor compartida. Y para mi sección Las Jefas conocí a una mujer impresionante que sabe muchísimo sobre bicis. Todos, porque si te pasa algo, tienes que ir con ella. Sí, porque ella comparte sus conocimientos a otras chicas para que ellas puedan salir a rodar y salir a andar en bici cuando quieran, irse al trabajo. Bueno, para que les cuento mejor, vamos a verlas. ¡A verlas! ¿Qué tal, amigos de Venga la Alegría? Yo soy Mati Álvarez. Bienvenidos una vez más a esta increíble sección de Las Jefas. En la búsqueda de reconocer el trabajo femenino, me encuentro en un lugar bastante peculiar. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Acompáñenme! ¿Qué tal? Estoy aquí en Euphoria y ella es Aura y nos va a contar un poquito de lo que hace. Hola, ¿qué tal? Yo soy Aura. Trabajo justamente en este proyecto que se llama Euphoria y que parte de dar asistencia al ciclista urbano también es mucho de que como mujeres queremos ser más fuertes cada vez cuando recorremos las calles. Entonces nosotros nos dedicamos a brindar este apoyo para que todas las chicas puedan estar más seguras en sus trayectos. Oye, Aura, y cuéntanos, ¿cuál fue tu motivación real para acercarte a este increíble mundo del ciclismo? Bueno, yo me tenía que desplazar distancias bastante grandes porque vivía del lado oriente de la ciudad. Tenía que ir a Ciudad Universitaria a estudiar y de ahí unos diplomados en Polanco. Alrededor eran 45 kilómetros. Y de ahí salió la idea de hacer el taller que impartes a mujeres para que ellas puedan salir a andar en bici. Claro, es que en las calles te pueden pasar mil cosas y en cualquier horario. Y no sabes a lo mejor ni a dónde ir, ni con quién recurrir, ni si te están dando barato, te están dando caro o es lo que necesitas. Entonces la idea de este proyecto es poder acercar ese conocimiento a todas las chicas que se encuentran pasando por la misma situación y más bien que no pasen por esa situación porque justamente ahí están las herramientas de asistencia y de apoyo para ellas. Oye, ahora me enteré de que impartes talleres solo para mujeres. Quiero que me cuentes un poquito más de eso. La idea es que vayas conociendo las partes de la bici y que tú sepas que cuando algo te da problemas, dependiendo de en dónde te los dé, tú poder, no importa en dónde te suceda, poder solucionar este tipo de desperfectos, empezando sobre todo desde la prevención. Oye, ¿y cuál es el problema más recurrente que te suele presentar que las chicas dicen, oye, tengo problema con esto? Bueno, lo más común que suceda es que nos ponchemos, que la llanta esté baja o que simplemente se haya picado con algo porque hay mil cositas en la calle que pueden picarla. Oye, Mati, yo también quiero que seas una chica súper preparada, así que vamos a aprender a cambiar una llanta. ¿Te parece? Mira, yo soy una chica todoterreno, así que le entro. No me explícame bien, ¿eh? Claro que sí. Pues vamos. Súper sencillo cambiar una llanta. Es muy bueno informarse. Muchísimas gracias ahora por esta increíble explicación, muy rápida. No pensé que fuera tan sencilla. No, al contrario, me da mucho gusto que ya sepas qué onda con esto y también que todas las chicas puedan tener acceso a este tipo de conocimiento para que no tengan ningún problema ya andando en la calle. Oye, ¿qué te parece si ahora vamos a probar las bicis? A ver si nos quedó bien, ¿no? Sí. Vamos a robarlas. Oye, ahora muchísimas gracias por este minicurso. Los invito a que se atrevan a hacer ustedes mismos, a que no tengan miedo de probar cosas diferentes porque siempre hay alguien que nos pueda ayudar. Esta fue la sección de las jefas para Venga la Alegría. ¡FIN DE SEMANA! Llegó el momento de hablar de la competencia más demandante del planeta, Exatlón, y es que esta semana llegaron los refuerzos, llegaron a hacerle el paro a los equipos, llegaron a hacerle el paro a los conquistadores. ¿Qué tienes que decirme acerca de eso, hermano? Este, pues nada, siento que van a hacer mucho por el equipo azul, en este caso, pues, Josef y Karina que van entrando. Siento que van a seguir muy bien y ojalá que, pues, sigan adelante con los azules. ¿Tienes alguna opinión? No sé si viste que Jair estaba comentando acerca de que iban a tener que sacar a Josef para hacerle puntos. ¿Tienes algún comentario de eso? Este, pues, no tienes que pensar así el rival, tú siempre tienes que tenerlo en... No se puede subestimar a nadie. No, no se puede subestimar. Y aparte, Josef ya tiene la experiencia, entonces creo que se puede adaptar muy bien. Sí, sí. Y a Karina también acaba de entrar al nuevo equipo. Yo la veo muy bien, la verdad. La veo bien, la veo segura. Y van a que ver las sorpresas que nos va a mostrar. Sí. Es una mujer colosal que llegó a las playas de Hexatrón. Y es de Cholula, Puebla, de donde yo soy. Así que es mi paisana. Le deseamos todo el éxito del mundo. Como dices, este... Es nueva, pero se tiene que ir... Llegó con hambre de triunfo. Exacto. Con ganas de ganar. Motivada. Pero vamos a verla, qué tal llegó hoy. Atención, atletas, recibamos. De Cholula, Puebla, México, 36 años de edad. Campeona internacional de artes marciales mixtas. Ella es Karina Rodríguez. Hola, mucho gusto a todos. Estoy súper emocionada por estar aquí en Hexatlón. Como tú mismo lo dices, tengo una carrera brillante en MMA. Soy una persona que siempre lucha, que siempre es aguerrida, que siempre se entrona, es aventada. Y lo estoy demostrando entrando a una actividad en la que no estoy acostumbrada. Estoy saliendo de mi zona de confort. Me voy a enfrentar a cosas a las cuales físicamente, mentalmente, espiritualmente no estoy acostumbrada. Y eso es lo que a mí me gusta. Me gusta enfrentar retos, me gusta atreverme y sobre todo me gusta lograr mis objetivos. Y mi objetivo aquí es dar un buen desempeño, un buen papel y ganar. Carrera por mil dólares. Reitero, mil dólares. Ya ensartaron. ¿Quién mete el segundo? Oportunidad de empate para el equipo azul. Y Karina. Oigan, mil dólares. Ese premio nunca lo hubo en mi temporada. Me hubiera encantado. Creo que me hubiera llevado unos cuantos. Pero bueno, qué bueno que Karina entró a ese premio. Lo hizo su primer punto, lo hizo súper bien. Un tiro difícil, que son los aros. Como te acuerdas que estábamos comentando, los aros son bastante complicados. No es como una empanada que es, ya tienes el movimiento. Aquí tienes que medir el peso de los aros. Sí, hay muchas cosas que pueden cambiar. Desde la posición de las piernas, el codo, la muñeca, todo. Está complicado. Llegó determinada, ¿eh? ¿La ves fuerte? Dijo, a mí me gustan los retos. Además, se me hizo muy parecida a Yomi. O sea, se me hace como que tiene en el estilo, sí. Hasta yo creería que es su hermana, pero no. Oigan, pero el segundo refuerzo fue un viejo conocido, un querido amigo, el león libanés, mi querido Josep Fara, que formó parte de la segunda y de la cuarta temporada. Ahora viene recargado y viene a demostrar una vez más ese compromiso en la competencia, aún y cuando tenga complicaciones de salud. Vamos a verlo. Guardianes, prepárense para recibir a un nuevo rival. Conquistadores, denle la bienvenida a un hombre que le ha hecho un gran servicio al hexatlón a lo largo de dos temporadas. Él está de regreso, México. Tú lo conoces. Él es Josep Fara, el león libanés. Y él estaba preparado para acompañarnos desde el día uno, desde la primera semana. Como dijiste, yo iba a estar aquí desde el día uno, lo que pasó es que tres días antes de volar me dio COVID y la neta, dije, pues, estoy fuerte, joven, he hecho deporte prácticamente toda mi vida. Dije, en dos semanas estoy bien. Entonces, fue un proceso bien duro, Antonio, o sea, de estar fuerte, preparado. Estaba entrenando y de repente incapacitado. Con todo, hermano, Yus. La verdad, lo más fuerte que nunca. Yus Efe es de esas personas tan aguerridas, incansable, imparable, es un gran motivador, está dando conferencias a jóvenes. Tuvimos oportunidad de hacer un viaje a Colima con otros amigos y, la verdad, hicimos mucho deporte. Le decíamos lo mejor que la rompa, Yus Efe. Que la rompa. Y sabes qué, admirable que está ahí, después de lo que pasó, que le dio COVID. Él, como dijo, iba a entrar desde el día uno. Y, bueno, vamos a ver qué tal le va esta temporada. Lo hizo súper bien en tu temporada de Aristeo, en la segunda, llegó a semifinales. En la cuarta temporada iba también bastante bien. Pero recordar que el nivel era muy alto. Muy. Era la titanes versus héroes. Siempre se ha vuelto bastante fuerte. Yus Efe es un adversario. En general, yo respeto mucho a todos. Y creo que en esta temporada va a ser un muy buen papel, porque ya trae un background de llegar casi a las finales en mi temporada, de llegar a una temporada difícil, mantenerse, que fue la temporada número cuatro. Y ahora que estamos hablando de refuerzos, también no podemos evitar mencionar a Kevin, que llegó de refuerzo. Y de primera le ganó a Thunder, que también es una de las leyendas de Hexatlón. Uf, Thunder es durísimo. No, Thunder fue segundo lugar en la tercera temporada. Para mí, entre Aristeo y Thunder son los más rápidos de todo Hexatlón. Y, bueno, ese primer punto que hiciste, yo me quedé impresionada y dije, ¿cómo le agarró tan bien a los aros? Hay que recordar que estuvo tu eliminación cardíaca. Yo creo que habría que recordar también ese momento. Claro. Vamos a verlo. Uf, buenísimo. Conquistadores, va a tener que despedir un compañero. Prepara, Ramiro, brazo derecho. Se va por encima. Kevin, impacta la base. Ramiro, por el tótem. Ramiro, prepara. Suelta, pasa cerca. Kevin, lo dio. Ramiro se queda. Ramiro se queda en el Hexatlón. Kevin, Kevin, aquí termina la aventura. Gracias por venir con nosotros a estas tierras y estas playas. Oye, Kevin, cuéntame, ¿qué se siente estar, pues, a jugarte la vida a un punto? A ver si te quedas o te vas. Está bien. Llegaste con todo. Bien emocionante, bien emocionante. Le estaba diciendo yo a Loco, ahorita está el patricón con él, que yo no me di cuenta que ya cualquiera de los dos podía salir. Hasta el final dije, oye, queda uno a uno. Sí, güey, ya, quien gane se queda. Y ya, pues, ahí fue cuando entró un poquito más de nervio y todo. Ahorita viendo el video, me sigo pensando, híjole, era más arriba en la empanada. O sea, sí tengo esa espinita. Pero bueno, ya estamos de este lado, ¿no? Uno se queda con esos pequeños detalles y más cuando lo dijiste, te quedas uno a uno, ya estás ahí, no estás viendo lo que está haciendo el otro y después de que ya está resultado, al ver tus videos dices, ay, hubiera corrido, hubiera hecho esto. Claro. Pero es que en ese momento te pasan tantas cosas por la mente que tú solamente, te estábamos platicando y qué sentías cuando llegabas al tiro. Tú me dijiste, tenía que apuntar más arriba, pero en ese momento no lo pensabas. Sí, desde un principio que sentía tirar las empanadas, le estaba pegando como que la caja donde estaba la otra caja. Y me daba cuenta que no estaban llegando, pues, yo decía, un poquito más arriba. Y la segunda carrera me concentraba mucho en el circuito y todo, y llegaba y tiraba las dos empanadas y ahí decía, güey, la empanada más arriba, o sea, ahí tienes que poner más atención. Ya como en la tercera carrera me empecé a dar más cuenta, me puse más preciso. ¿Qué te dejó Exatlón? Muchísimos amigos, sobre todo amigos, una familia azul que me abrazó muy bien. Aprendí que con muy poco, rodeado de las personas correctas, puedes ser muy feliz. Y la verdad que, no, muchos amigos, muchas amistades, todo esto de estar aquí ahorita con ustedes, muy feliz. Oye, a ver, cuéntanos, aquí entre nos, ¿quiénes son tus favoritos para ganar la quinta temporada? Qué buena pregunta. Este, mi gallo es la bestia, la bestia, por cierto. ¿Cómo es la bestia? Un clásico. Que fue mi mentor. Eso. Dentro de Exatlón y de mujeres, se me hace que está muy cerrada la competencia, este, le podría apostar a sol, yo creo. ¿Solecito? Sí, sol y bestia. Entonces, pintará de azul. Sí, claro, tiene que ser azul. Sí, va a pintar de azul. Bueno, muchas gracias, Kevin, de verdad, ha sido un honor tenerte aquí, que sigan los éxitos fuera de Exatlón, que lleves este aprendizaje a tantos niños que hay allá afuera, pero sigamos con mucho más aquí en Venga la Alegría. Pues bueno, es sábado y a poco nos antoja seguir bailando. Y por aquí, ya está listo déjà vu para seguirnos prendiendo y animando, entonces, ¡vamos para allá! ¡Vamos para allá! Corro, vuelo, me acelero para estar contigo y empezaré el juego y encenderé el fuego del amor, fuego del amor, corro para estar junto a ti, junto a ti. Corro, vuelo, me acelero para estar contigo y empezaré el fuego y encenderé el fuego del amor, fuego del amor, fuego del amor, corro para estar junto a ti, junto a ti. Eres azúcar amargo, un delirio y pecado, un cofre de sorpresas, llegas, me besas y eres azúcar amargo, un ángel y un diablo, yo, maldito embustero, solo siento que te estoy perdiendo. Yo, yo, yo no hago más que pensar, y a veces quiero llorar, porque me acuerdo de todo que hemos vivido, y ahora lo estás. Yo comprendo que fue mi error Y ahora te pido perdón Si todavía me amas Apreme las puertas de tu corazón Que el mío ya no quiere a ti Si tú no estás Y es que no puedo olvidarme Ni un solo instante de ti Y es que no puedo apartarte De mi mente que está loca sin ti Sin los besos de tu boca yo no puedo vivir Y es que no puedo olvidarme Ni un solo instante de ti No quiero salir con nadie Y me paso el tiempo hablando de ti De lo mucho que te pierdo lo que siento por ti Tú eres atrevida Hablas de mucho pero no tienes salida Ahora demuéstrame ¿Qué tienes? Bailándome la favorita ¿Sí la ves? ¿Cómo soltar la cinturita? ¿Sí la ves? Aquí no andamos en sentimiento Mami lo que quieres Fuego Modélame, soy pantalón caliente Tú quieres esto, no te hagas la loca Aviso de eso, Navi te prendiendo Te duermes conmigo, te llevo a Lola Pines llenos cuando al sueno Soy de lo malo, también de lo bueno Fuego Ferrari que roja la calle Caballo que no tiene freno Le quedo marcando terreno Me quedo con todos los barrenos Nunca le bajamos la movie Las tenemos siempre estreno Suave, así como me gusta Suave, dime como lo que Suave, ajá Tú pediste más, no hable más Dímelo, ajá Que tiene, que tiene, que tiene Que tiene, que tiene, que tiene Pa'lante, que tiene pa'lante Con su movimiento, cartón Que tiene, que tiene, que tiene Que tiene, que tiene, que tiene Pa'lante, que tiene pa'lante Con su movimiento, y Si la ve, bailando es la favorita Si la ve, como soltar la cinturita Si la ve, aquí no andamos sentimientos Mami lo que quiere es fuego Muchas gracias por seguir con nosotros Realmente ha sido un día muy especial Y nos vamos a dejar con la música Que alegra este sabidito delicioso Valre, hermanas gemelas Las Pres, aquí en Venga la Alegría ¿Cómo están? Muy bien, muy contentas de estar aquí Muy, muy contentas, gracias Los emocionados somos nosotros Que traen nuevo sencillo Acaban de lanzar un EP con siete canciones Son compositoras Sobrinas de Kate del Castillo Cuéntenos, ¿en qué anda? Pues en la música total Estamos trabajando diario Hace un año y medio sacamos el proyecto Y ahorita con el EP que es puro urbano Y la verdad es que son muy, muy buenas rolas Para que ceden el tiempo de escucharlas Oye, y después de este año tan complicado Sé que estamos empezando a regresar Un poco a la normalidad ¿Qué presentaciones tienen? Muchísimas, para que las vayan a ver En nuestras redes sociales Estamos como en Las Pres Pero viene una el 6 de noviembre Y vamos a abrir a Lenita Vares ¡Wow! Está increíble Entonces para que si tienen la oportunidad de ir Vayan, se la van a pasar increíble ¿Cómo es un día en la vida de ustedes? ¿Quién escribe? ¿Quién hace más las melodías? Las dos, junto con nuestro productor musical Que se llama Jimmy Es literal el team de tres, literal ¿Qué le dirían a todas las chavitas Que están, a todas las jóvenes Que están allá afuera Que quieren lograr sus sueños Y más ahorita que es tiempo De desarrollar nuestros proyectos Que aprendan, o sea, que sigan Que nada es fácil No llega todo de la noche a la mañana A veces hay suerte Pero siempre hay que estar aprendiendo nuevas cosas Y obviamente amar lo que haces Claro, que la oportunidad te agarre trabajando ¿No? Sí, total ¿Ustedes qué creen que ha sido lo que las ha ayudado A llegar hasta donde están el día de hoy? Literal el trabajo y la preparación que hemos tenido O sea, diario el trabajo Oigan, pero vamos por la música Nos vemos mañana Gracias por haber estado con nosotros Las tres en Venga la Alegría Recuerden 8.55 Todos a bailar Vámonos Eso es Yo vengo llegando Esta noche sola dura aquí peleando Que nadie me diga cómo ando janeando Pa' que goce este duro flow Cabrón Y que no ande criticando Perreíto y chanteo Vamos a darle lento Que esta noche yo me prendo en fuego Y dale pa' acá Dale pa' allá Dale papi que te voy a quemar Perreíto y chanteo Vamos a darle lento Que esta noche yo me prendo en fuego Y dale pa' acá Dale pa' allá Dale papi que te voy a quemar Todos hablan como si supieran de mí Van a ver que con todos estos flotes voy a destruir Nada de fresita Todo el barrio en la cabina Déjame darte un poquito Que yo soy tu medicina Que yo no juego con el chanteo Que yo hago rema que prenda en la disco Y mueva el mundo entero Estás sintiendo como tu cuerpo Cuando hice flote toque y prende duro duro el pariseo Sé que tú ya quieres pelear Y esta noche a vacilar Con la mar y punta y hay Que lo que hay Perreíto y chanteo Vamos a darle lento Que esta noche yo me prendo en fuego Y dale pa' acá Dale pa' allá Dale papi que te voy a quemar Perreíto y chanteo Vamos a darle lento Que esta noche yo me prendo en fuego Y dale pa' acá Dale pa' allá Dale papi que te voy a quemar Yo vengo llegando Esta noche solo adoro aquí perrando Que nadie me diga como ando janeando Pa' que goce este duro flow Cabrón y que no ande criticando Perreíto y chanteo Vamos a darle lento Que esta noche yo me prendo en fuego Y dale pa' acá Dale pa' allá Dale papi que te voy a quemar Perreíto y chanteo Vamos a darle lento Que esta noche yo me prendo en fuego Y dale pa' acá Dale pa' allá Dale papi que te voy a quemar Sé que tú ya quieres pelear Y esta noche a vacilar Con la maripunti high Que lo que hay Bali Repres JM Records Y mis arabia Dale 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 Gracias por ver el video.